Fue en un abrir y cerrar de ojos cuando un voraz incendio se propagó en buena parte de este taller automotriz. Ubicado en el sector de los apartamentos Brisa de San Francisco, en la 49 avenida sur de San Salvador, las ardientes llamas redujeron a chatarra tres vehículos que se encontraban dentro del local. Me llamaron, nos dijeron de que vinieramos porque había rado fuego. Y intentamos echar agua y pues no se pudo hacer mayor cosa, solamente eso fue. Miembros de Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia, pusieron en práctica sus destrezas para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a viviendas aledañas. Solo tenemos el origen, que es en la parte trasera de los vehículos. A la hora de la emergencia, pues el taller no estaban los trabajadores, estaba solo. Igual no podemos determinar ahorita qué fue lo que lo originó. Luego de varios minutos, Cuerpo de Bomberos logró sofocar el incendio. ¿Cuántos elementos de bomberos participaron? Bueno, llegaron cinco elementos con una motobomba, pero simultáneamente se estaban desplazando dos unidades más y una cisterna. Pero al manifestar el compañero que estaba trabajando, dijo que estaba controlado y que no había necesidad de refuerzo, se regresaron los refuerzos que venían en camino. Afortunadamente no se reportaron lesionados, sin embargo las autoridades investigan la causa de este siniestro. Roberto Cardoza para Tele2.